Le voy a dedicar con todo mi corazón Ni leche de britín ni cambril Llena el pujarro Andalucía Granada su alegría y rosas de alubín Y decirle bajico, muy bajico limón Azulina, hierba buena Y la casa en cala y el vino del bondón Y una sillica en la puerta Y a las buenas tardes tenga usted Don Gerardo, vaya animación Mucho forastero últimamente Que no deja a la gente vivir ni a Dios Ay, al pujarro, al pujarra Qué grandes son las estrellas Más grandes los corazones Ole y viva, Gerald Brenna Cierra los ojos y te siento Aunque de ti yo esté lejos Ay, al pujarra, al pujarra Ay, al pujarra Yo te voy a cantar Yo te voy a cantar de los hondos de mí Y con palabras del pueblo Tú que fuiste sultán de la esencia lustral Un trovero al pujarraño Y te voy a cantar de los lagos de los hondos deños Y te voy a cantar de los hondos de mí Viva tu madre Ay, alpujarra, alpujarra Qué grandes son las estrellas Más grandes los corazones Ole y viva, llena albrenas Cierra los ojos y te siento Aunque de ti yo te dejo Ay, alpujarra, alpujarra Ay, alpujarra